Cual roca fuerte es el Señor, refugio de la tentación, constante y firme amparador, refugio de la tentación. Oh Cristo, en nuestro abrigo en la tempestad, la tempestad, la tempestad. Oh Cristo, en nuestro abrigo en la tempestad, refugio de la tentación. En el calor canigunar, descanso para el viador. Cual roca sombra él puede dar, descanso para el viador. Oh Cristo, en nuestro abrigo en la tempestad, la tempestad, la tempestad. Oh Cristo, en nuestro abrigo en la tempestad, refugio de la tentación. Oh Cristo, en nuestro abrigo en la tempestad, la tempestad. Oh Cristo, en nuestro abrigo en la tempestad, refugio de la tentación. Jesús es nuestro bien hecho, ayuda cuando hay tentación. Presente eterno salvador, ayuda cuando hay tentación. Oh Cristo, en nuestro abrigo en la tempestad, la tempestad. Oh Cristo, en nuestro abrigo en la tempestad, refugio de la tentación. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Hoy, en nuestro abrigo en la tempestad, refugio de la tentación. Hoy, en nuestro abrigo en la tempestad, refugio de la tentación. Hoy, en nuestro abrigo en la tempestad, refugio de la tentación. Hoy, en nuestro abrigo en la tempestad, refugio de la tentación. Dios, ay, perdón y paz me dio, del pecado ahí me liberto, el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy me quiero y sirvo como a Rey, por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divide gracia yo, Dios, ay, perdón y paz me dio, del pecado allí me liberto, el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia yo, Dios, ay, perdón y paz me dio, del pecado allí me liberto, el Salvador. Amén. 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 Amén.